Como todos los años, la universidad se suma a lo que dice el artículo séptimo de la Ley de Educación Superior y le abre las puertas a todo aquel que por distintas cuestiones no pudo terminar la secundaria, pero anhela seguir una carrera universitaria. Nosotros le brindamos la posibilidad de inscribirse en el programa de mayores de 25 años, donde deben rendir tres exámenes teórico-prácticos y tienen la opción de desaprobar uno y pueden ir a un recuperatorio y aprobando las tres instancias, mediante una resolución rectoral, pueden acceder el año próximo a la carrera que eligieron. Pueden hacer cualquiera de las carreras que están en la universidad y ¿hasta cuándo tienen tiempo para poder inscribirse? Sí, hay un link en la página de la universidad, unp.edu.ar, donde pueden inscribirse en el botón que dice mayores de 25, ahí van a ver todos los contenidos que se les van a tomar, está el material por primera vez digital para que lo puedan bajar en sus computadoras y tienen el formulario de inscripción donde es vital que presten atención en qué sede, en qué facultad y en qué carrera quieren estudiar, porque eso después no se puede cambiar. Y en base a eso, completan el formulario, lo imprimen y me lo alcanzan aquí en la sede de mañana o de tarde, junto con la fotocopia del DNI y el original y la copia de la culminación de la primaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!